...de educación, o sea, mucha gente apuntó en 1910 que Colombia había recobrado su nivel intelectual de finales de la colonia solamente en 1910. Si fuera liberal, le diría, pues se ganó todo. O sea, se ganó la libertad, la posibilidad de existir como ser autónomo y propio y la posibilidad de ser colombiano al final. Estos 200 años significan la posibilidad de reconocer todo el esfuerzo para formar la nación, sus instituciones, para poner sus pilotes, para definir el camino por el cual debe transitar. Y lo importante en un país como Colombia es que ahora los derechos son de todos. Todos tenemos las mismas oportunidades en este país, ya sea hombre, mujer, blanco, negro, como sea. Por lo menos ahora mismo estamos en un país, Colombia, Cartagena, un país libre. ¿Por qué? Porque... y tenemos un gobierno el cual nos da ese privilegio. Y ya hemos aprendido a vivir en una sociedad moderna. Más o menos. Todavía nos faltan algunos detalles fuertes, pero todavía... pero ya sí Colombia ha... Yo creo que ha habido un cambio fundamental. Y es que por primera vez la población colombiana es una población que ha pasado por un elemento esencial de la vida moderna. Y es que ha pasado por la escuela, por el sistema escolar, sale de... hoy sale normalmente de bachillerato. Y tener 8 o 10 años de promedio de educación en la mayoría de la población hace que la democracia sea mucho más real que cuando era una democracia con una élite muy ilustrada y un 80% de población analfabeta. Esas democracias eran más bien imaginarias y más bien teóricas que reales. Hoy con alfabetismo, con medios de comunicación como los medios de comunicación modernos, la televisión, etc. La gente por lo menos está tomando realmente decisiones y por eso ya hoy tenemos las condiciones para una sociedad democrática moderna. Sin embargo, ese paso de una democracia teórica a una real se basó en la idea de raza. La profesora Helg me recuerda que, una vez concluidas las guerras de emancipación, Colombia se enfrentó al reto del progreso, clasificando a la población según su diferencia étnica para delimitar su capacidad económica y sus derechos políticos. Indígenas y afrodescendientes fueron marginados de una nación blanca mientras se consolidara un proceso de mestizaje. Hubo un debate inmenso en Colombia de los políticos, de por qué, bueno, de qué hacer con la educación y el pueblo. Y habían tratado de hacer venir inmigración europea para blanquear la población, como se decía en la época. No pudieron, entonces se resolvieron a hacer educación, educación pública para lo que se decía civilizar al pueblo. En el siglo XIX inventamos una nación dividida entre un mundo andino civilizado, con Bogotá a la cabeza y las periferias que llamamos la Tierra Caliente. Este Caribe fue una de las zonas olvidadas por el Proyecto Andino de Progreso. El Caribe en la época, por ahí en 1800, era realmente una entidad muy importante donde la gente circulaba, las ideas circulaban. ¿Y por qué termina siendo el centro de la nación Bogotá? Pues... Sobre todo, ¿por qué existe la idea de que Bogotá tenía que ser el centro de la nación? ¿Estaba llamado a ser el centro de la nación? Había una concentración de las élites en Bogotá y ellos no quisieron perder el poder cuando se dio la independencia. En ese proceso, la costa, el Caribe tiene su responsabilidad. En realidad hubo una guerra civil en toda la región Caribe, entre Cartagena, Mompós, después se acogieron de nuevo y Santa Marta. Entonces hubo una guerra civil de muchos años, en los cuales hay mucha gente que murió. Y después cuando hubo la reconquista española en 1815, entonces además ahí hubo más guerra. Y todos los líderes de la costa, prácticamente todos, que sean de los criollos o los intermediarios, que eran afrodescendientes, sobre todo pardos, murieron. Esa región dividida, se quedó sin líderes. Y las élites andinas pudieron hacer su proyecto, con un proyecto realmente andino y de mirada como despreciada hacia el Caribe. Mi ruta de encuentros, en compañía de la profesora Aline Helg, me ha conducido lejos de la Cartagena amurallada, a la central de Abastos, que se ubica en Basurto. Estamos buscando similitudes entre las vidas coloniales de los negros y las republicanas de los afrocolombianos. ¿Y en qué se parece ese Caribe del siglo XVIII, que usted estudia, al Caribe que usted ha vivido aquí en Cartagena? Bueno. ¿Y al Caribe que estamos viviendo aquí en Basurto? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que eso era puro campo, ¿no? Aquí solamente había campesinos, pero también lo que era muy importante es que había el casco colonial, de la ciudad colonial, ¿no? Que ahora es un casco protegido para los turistas, pero en la época era para las élites, sus esclavos y esclavas. Y había también unos barrios populares como Santo Toribio, etc. Pero había gente que vivía aquí y que todos los días entraban cuando abrían la puerta de Cartagena para llegar con los legumbres, con todo lo que necesitaba la ciudad para vivir. Y también Getsemaní era un arrabal donde casi solamente vivían pardos, mulatos, zambos negros, esclavos y muchos de ellos libres. En 1852, la esclavitud fue abolida con el fin de liberar la fuerza de trabajo para incentivar la producción agrícola, pero la aplicación de esta norma fue irregular a lo largo del país. ¿Cómo entienden la libertad estos afrodescendientes? Estoy escuchando las experiencias vivas que hemos despreciado desde los Andes como sombras del progreso. Pero, ¿usted piensa que con la independencia las cosas cambiaron para usted? Claro, porque somos libres. Nosotros somos afrocolombianos. Porque nosotros seamos independientes afrocolombianos. Somos que es negra, no podemos entrar. ¿Por qué? Donde yo entre usted, como yo tenga mi dinero, entro yo. Que uno anteriormente tenía que esperar para comer, que el blanco nos diera, ya no. Ya uno lo espera, uno gana, uno es libre. Uno come lo que quiera, hace lo que quiera. Yo antes tenía que esperar que ustedes comieran para que lo que ustedes dejaran nos lo dieran a nosotros. Ya no, si ustedes comen yo también. Encontramos tres generaciones de vendedoras de carbón. ¿Qué oportunidades les han ofrecido las libertades republicanas? Yo tenía 12 años que se en el mercado. La cartera, cállate. ¿Y usted su carbón lo hace sí misma? Bien pagado, bien pagado. Se cae yo. Para venderlo, para venderme la comida. Usted sabe que en el tiempo de la colonia, eso hace más de 200 años, había gente como usted, que hacía el carbón y iba a venderlo en el mercado, en Cartagena y en las calles también. También. Sí. ¿Su vida se mejoró? Desde que era chiquita hasta ahora. No, no se mejoró tanto. No, porque nosotros no hemos tenido tanta suerte así, pero... No hemos tenido la lucha, o sea... Nosotros hemos sufrido en pila aquí porque nosotros así desde pequeñito, ella desde que yo estaba chiquita me traía para acá para el mercado. Siempre ha tenido el carbón. Nosotros hemos luchado toda la vida aquí en el mercado. Es así como está esa niñita ahí, ¿ves? Es una... Varias generaciones de carbón. Sí. Sí. Hemos vendido carbón, hemos vendido pescado. Nosotros hemos hecho muchas cosas aquí para sobrevivir. Hemos sacado mucho adelante. ¿Y usted piensa que ella va a tener una vida mejor que la suya? Yo espero. Esas son mis aspiraciones, que ella es una cosa mejor para ella. No está aquí como nos criamos nosotras, una cosa mejor para ella. Basurto me deja la impresión de que la libertad de los antiguos esclavos consiste en enfrentar una suerte incierta entre el optimismo y la desilusión. Es la sospecha que sentimos los colombianos frente a las libertades que ganamos con la independencia y que aún estamos definiendo. Seguiré mi recorrido por Cartagena para preguntarme qué estamos celebrando en este Bicentenario. Me gustaría comprender si con este Bicentenario de la Independencia estamos celebrando la vida de la democracia más antigua de Sudamérica. Siempre he escuchado que los partidos tradicionales de Colombia han garantizado un gobierno mayoritariamente civil desde mediados del siglo XIX. Me pregunto quiénes han integrado las élites políticas colombianas para saber si nuestra democracia ha fomentado la competencia. ¿Las élites del siglo XIX fueron las mismas élites del siglo XX? No creo. Esa idea de que son los mismos con los mismos. No, eso es un estereotipo, si quiere, de consumción exterior. Porque ven en aquí, entre debajo, viner en aquí, científicos, políticos, gringos. Y dicen, ay, calma.